Hemos abierto una puerta para nosotros fundamental e indispensable de un diálogo directo y un teléfono abierto en ANSÉ, ya que tenemos muchísimos compañeros que están afectados por la problemática laboral. Estamos muy satisfechos porque verle la cara a un hombre que tiene 59 años, 60, a una señora que tenga 55 y pueda ver la jubilación ahí, verle esos ojos de alegría y esa satisfacción de que haya tenido en cuenta su situación a través del Gobierno Nacional nos da una gran felicidad porque hay que decir también las cosas como son. Estos son compañeros que aportaron toda su vida. Nos acercamos hoy a la sede de la Asociación de Obreros Textiles simplemente porque casi el 90% de los potenciales beneficiarios de esta nueva decisión política del Gobierno de Alberto y Cristina tiene que ver con ex trabajadores de la industria textil entreleu. Acá puntualmente en la ciudad estamos hablando de más de 100 trabajadores y trabajadoras. El trámite realmente es muy sencillo para la jubilación anticipada. Son hombres y mujeres, en algunos casos con 42 años de aporte, en donde ya está registrado en el sistema, prácticamente con el documento original en mano, ya se están jubilando en muy pocos minutos. Estoy muy emocionado y muy contento. Voy a dejar de sufrir porque he sufrido mucho desde que me quedé sin trabajo. Así que hoy en día estoy re contento y espero que mis compañeros también estén contentos. Llegó la noticia esa y ya sabía que iba a llegar a esta medida, así que bueno, ya me moví para hacer los trámites. Hoy estuvimos con los compañeros, así que bueno, contento de la medida que tomó el Gobierno Nacional.